Atención, listos, partida, salieron las participantes, Zosara con mala salida queda en el último lugar, Ilmer también tiene inconvenientes, viene rápidamente Loli Mar pegadita al riel, se apodera de la punta, Reina Pastora corre en el segundo, por la parte exterior, Mi Mostacilla ya corre en el tercero, Zoberes Mar se acomoda en el cuarto, después en el quinto corre la número 7, le llego a Muzanik Princess, después de Muzanik Princess está corriendo, Verdileto se recupera Ilmer y continúa Zara en el último lugar, así van a recorrer las primeras 400 metros en la tercera válida para el 5 y 6, Nacional Loli Mar está dominando para Mi Mostacilla, ya se le viene encima por la parte exterior, y la iguala por fuera, la llego a Mi Mostacilla, Loli Mar por dentro corre en el segundo, Zoberes Mar en el tercero, Reina Pastora corre en el cuarto, Ilmer pasó al quinto, cuando comienzan el giro de la última curva, entran en la recta final, la llego a Mi Mostacilla está dominando la competencia, se lanza por fuera, Zoberes Mar, Loli Mar corre por la parte interior de la cancha, desde el fondo mejor a Reina Pastora con Ilmer, pero Mi Mostacilla está dominando la competencia, se lanza Zoberes Mar por la parte exterior, pero la llego a Mi Mostacilla está toda en el primer lugar, el 8 Mi Mostacilla, no puede perder la tercera válida para el 5 y 6, Nacional les va a ganar la favorita, la llego a Mi Mostacilla, ganó Mi Mostacilla número 8. En el segundo, Zoberes Mar, tercero para Bernileta, cuarta Reina Pastora, usar en el quinto, después está llegando Ilmer, Loli Mar, Muzanic Princess en el último lugar.